Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Daisy? Bien, bien. Gracias a Dios, Jackie, esperando la clase. ¿Cómo están esos ánimos? Excelente. Súper, súper. Eso me alegra. Eso es un buen síntoma. Sí. ¿Qué tal le ha parecido este tipo de clase, Daisy? Interesante, muy informativo y directo a lo que uno necesita. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a ver algo muy bonito. Va a ver que va a ser algo diferente a lo que hemos estado viendo. No obstante, vamos a recalcar sobre lo mismo, ¿verdad? Y es la evaluación financiera, que es una de las cosas que más a veces cuesta, ¿verdad? Que es la parte a veces que es más sensible. Que uno descuida. Que uno descuida. Esas son palabras sabias, miren. Esas son palabras sabias. Sí. ¿Y usted no tiene algún emprendimiento, Daisy? Mi emprendimiento soy yo. Ah, entonces hay que hacer un análisis financiero ahí. Estar lo mejor posible en mi empleo y disfrutar de lo que hago. Pero sí, ya mi fin es como hacer algo propio. Emprendimiento, la verdad, eso es lo que sí. Sí, yo creo que es bueno, de repente, estarse nutriendo de aquellas cosas que de repente parecieran ser. Mire, yo le doy a esto, cuando uno comienza y dice, pero esto es muy aburrido, de repente no va a tener. Pero eso es lo que nos va a mantener a flote. Eso es lo que nos va a mantener con vida. Y de repente, el problema muchas veces es que, como salvadoreños, quizás lo queremos hacer. Vamos a ver qué sale. Y si lo hacemos así, pues el riesgo es muy alto. Y la plata no abunda para poder estar, en este caso, tropezando tantas veces. Haciendo pruebas. Haciendo pruebas, sí. Me decía un profesor a mí de planificación, las pruebas se hacen en el circo, me decía. Porque ellos pasan practicando, pero nosotros tenemos que practicar ciertamente. Pero saber que hay un costo, ¿verdad? Hay un costo. Sí. Qué honor el tenerle, Daisy. Qué honor el tenerle, de verdad. La veo que ha estado haciendo ejercicio. Terminando mi clase. Qué envidia. O sea, yo necesito entrar en un plan, porque el mío está muy corto. Tres veces a la semana. Por eso me digo, mi emprendimiento soy yo. Invierto en mí. Pero está bien. Está bien, porque eso es lo que le va a permitir, de repente, cuando ya venga el proyecto, que esté muy bien. Yo solo tres veces a la semana estoy haciendo ejercicio y necesito un plan un poco más intensivo. Porque el ejercicio es salud. Camino 45 minutos y 45 de aerobics. Wow. Wow. Eso es vida. Ay, es rico salir del trabajo, sentirse libre, caminar, caminar, caminar y venir a desestresarse aquí con algún movimiento. Lo mejor de todo, que siempre la he escuchado positiva y eso es la llave. Sí, la verdad que sí, me gusta mucho estar activa y dedicarme a mí también. Eso es importante, eso es importante, es un rubro que a veces descuidamos. Chabal. Pero es necesario. A veces pensamos mucho en las otras personas, pero dejamos de un lado la parte nuestra. Lo que pasa es que somos el vehículo. Somos el vehículo. Qué bonita esa analogía, mire. Yo voy a ocupar yo algunas analogías. Qué bonita esa figura, el vehículo. Me parece. Somos el vehículo, es cierto. Somos el vehículo donde va parte de nuestra familia, ¿verdad? Sí. Ahí vamos todos. Pero por eso hay que estar motivada como está Daisy, porque a mí me parece genial que siempre la veo motivada. Gracias. Sí, es parte de estar bien uno en su trabajo. Y como siempre digo, que le gusta a uno hacer lo que uno hace. Entonces, ahí va. No, pero eso es vida. Y eso nos va a permitir en determinado momento tener un buen rostro de lo que ofrecemos, producto o servicio. Y por supuesto, dirigir el proceso. Y cuando ya tenga el personal, pues que el personal vea que ahí hay vida, ¿verdad? Y hay tranquilidad. Hay que tener como motivación. Hay que tener motivación. Sin motivación, nada. Aunque haya plata, nada. No mueve. Nada que ver. ¿Y en qué trabaja, Daisy? Si no es mucha la preguntadera, dirían los colombianos. Pues mi trabajo es la contabilidad. Estoy llevando una contabilidad administrativa, dirigiendo la cooperativa donde estoy, que es de la Compañía General de Equipos. Y bendito Dios, seis años trabajando ahí y vamos hacia arriba. Hombre, ya sé dónde va a estar el dos matos. Ahora sí, para que cuadre, ¿verdad? Así es. Mire qué interesante. Sí, muy bonito porque no es una contabilidad cajonera, sino que es actividad, es empuje. Vamos, hagámoslo. Aquí está. Eso es así y lo vamos a hacer. Y hemos mejorado cada año. Gracias a Dios. Mire, la escucho súper positiva y eso involucra muchas cosas, Daisy. La felicito. Gracias. Y sí, me gusta mucho estar en estas charlas informativas porque aprender, aprender es de todos los días. Sí. Quien no aprende está al borde del fracaso y el simple hecho de platicar con otra persona y tener una perspectiva, ya no se diga tener herramientas, nos va a permitir, en este caso, crecer. Mire, ya se nos unieron la señorita Francia y la señorita Concepción también, mire, Daisy. Buenas noches, bienvenidas. Hola, hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias, igual. Qué gusto. Qué gusto. Aquí estamos hablando muy contentos con Daisy, ¿verdad? Acaba de terminar su clase de aeróbico. Concepción, ¿y el aeróbico da dolor de cabeza, no? No, eso lo mejora. Ay, ¿de verdad? Sí. Ah, vaya. Eso, ya ve, es que yo a Concepción le pregunto, Daisy, sobre tips porque quien ha pasado experiencias, hay que preguntar a las personas que tienen experiencias, ¿verdad? Sí. Ahí la ve calladita a Concepción, pero tiene mucha experiencia y muchas cosas. Qué bueno, la verdad es que es bonito estar en grupo y saber ser fortaleza para otros. Sí, sí, sí. Mire que los demás no se nos han, le vamos a cantar, llega a estar de tortuga otra vez porque no se nos han sumado. Tenemos únicamente tres valientes, ¿verdad? Tres mujeres ejemplares. Aquí estamos defendiendo el grupo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, eso me parece muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Encantada de saludarlo, voy a empezar mi camino y ahí estamos en contacto porque yo sí voy escuchando mi clase. Perfecto, muy amable y un gran gusto saludarle, oye. Igual, encantada. Estamos en pendientes. Gracias. Ok. Bueno, en vista de que la gente puntual es esa gente que necesitamos en la vida, Cinta Francia, Daisy, Concepción. Hoy vamos a tener una clase indudablemente muy, muy, muy especial. Y digo muy especial porque vamos a hablar de la adaptación que debemos de tener, cómo nos adaptamos, ¿verdad? Y vamos a ver nuestra segunda guía. Si ustedes ven, estamos bombardeando sobre lo que son guías. La guía del emprendedurismo no es una sola, no es una absoluta. Es decir, hay diferentes topics que nos ayudan a construir las guías. Estas guías, les voy a ser muy honesto, son las que nutrimos a los emprendedores cuando de repente enfrentan algunas cosas de las cuales quizás sea difícil a veces observar, analizar, precisar. Y eso ayuda un poco a mermar temores, ayuda a mermar quizás dudas. Entonces, las guías normalmente son sistemáticas. Y cuando hablamos de que son sistemáticas, nos referimos a que van paso a paso. Y ahora veremos una de ellas. Por ejemplo, el adaptarse a una situación, a un proceso, demanda de repente ser versátil. Por ejemplo, estaba recordando en un vuelo aéreo que venía una señora y venía un señor que no se conocían. Y por meter, en este caso, la maleta, el señor primero que la señora, empezaron una discusión en el avión. ¿Verdad? Yo recuerdo que íbamos de México para España. Se imagina 12 horas con una persona que va a estar a la par suya, empezar a discutir. Es algo terrible. Y yo solo me quedaba viendo y decía yo, qué increíble que el señor tenía en su mano solucionar la problemática. Es decir, hay que adaptarnos a lo que vemos. La señora le reclamaba que él no había esperado que ella metiera su maleta. Estaban en los asientos, en este caso, a la par. A y B, ¿verdad? Está A, B, C. Usted lo sabe muy bien. Entonces, el señor le decía, pero si yo lo metí, no la vi a usted. Y más o menos 15 minutos, ¿verdad? Antes que el vuelo, en este caso, se llenara. Es un de estos aviones, en este caso, de doble piso. Pero a mí me llevaba a la conclusión que a veces nosotros no nos adaptamos o no damos respuestas a través de las cuales pudiéramos desechar un poco ese impacto negativo que a veces tenemos de no poder darle solución a algo tan sencillo. La solución del señor hubiera sido sacar la maleta y le he dicho, por favor, usted primero, porque las maletas iban a caber, pero la señora quería meter su maleta primero. Sí, una cosa. Usted me dice, sí, pero ¿cuál es el...? Pero para acabar una discusión es como cuando discute con un cliente. Con los clientes no se discute. Se les escucha. Y si me permiten, les explico. Y si no, pues dejo que se desahogen. Alguien me decía ahora, deme dos tips para tratar a un cliente. Escuche únicamente y espere. No hay otra forma, ¿verdad? Pues sí, porque si no me dan oportunidad de hablar, entonces ¿para qué voy a hablar? Si de repente un empresario me pregunta, mira, quiero... Yo me quedo esperando, escuchando. Si al final yo solo escucho y espero. Eso es lo mágico, ¿verdad? Bienvenidos a los colegas que están sumándose. Suplicarles siempre que su cámara esté encendida. Nuestra agenda ahora pasará sobre esto que estamos dialogando en este momento. Tendremos una formidable ruta de desarrollo. ¿Cómo adaptarnos a esos tiempos donde las ideas parecieran ser que están a la orden del día, pero parecieran ser que las exitosas no llegan? ¿Cómo adaptar una idea exitosa a un nuevo mercado o a una nueva industria? ¿Cómo hacer para que nuestras ideas puedan colarse, puedan meterse? Entonces, esa discusión que tenían estos señores a veces es la que a veces nosotros debemos evitar. Debemos evitar la confrontación no es mala toda vez que la confrontación de repente lleve una confrontación en el buen sentido, no peyorativo, sino que poder discutir algo. Pero sobre todo saber que de repente hay cosas básicas y elementales. Bienvenidos, bienvenidas. Nuestra agenda va a ser sencilla. Vamos a desarrollar una guía para los emprendedores de cara a cómo poder adaptar una idea en un mercado tan difícil, en ideas que parecieran ser exitosas, como por ejemplo un amigo me decía, ¿cómo hago crecer mi red social? Entonces, le trataba de explicar el algoritmo de lo que es Instagram, ¿verdad? En este caso, que Instagram pasó ya de los hashtags completamente. Antes, si usted se recuerda, había una fórmula, ¿verdad? Para poder colocar. Y ahora el dominante es TikTok con un hashtag, tanto en su número como en su desarrollo. ¿Qué me quiere decir, Marvin? Es lo que me dijo el colega. Que el contenido, la frecuencia, la hora, la versatilidad de las palabras, no tanto el hashtag, sino de las palabras, es ahora el dominante del Instagram. Para aquellos que habíamos experimentado un crecimiento orgánico, sustancial, en un tiempo, un momento cuando no se utiliza publicidad, que hace, en este caso, un stop el algoritmo. No registra usted compra de publicidad, entonces el algoritmo le detiene. Y eso se registra después de los 10.000 seguidores, ¿verdad? Cuando ya uno sobrepasa los 20.000, cae en una escala diferente. Sé que algunos de acá andarán en esas áreas, ¿verdad? Yo soy un amante de las redes sociales. Me gusta mucho el ver, por ejemplo, cómo ha cambiado meta directamente los reels de Facebook. No sé si usted los ha visto. El alcance ahora es mucho mayor de lo que antes hacía. Significa que ha aperturado más. Este es el momento para crear la fanpage. Es una idea interesante. Y déjeme únicamente aperturar la guía con eso. Es el momento de aprovechar en los reels de Facebook. Cuando alguien dijo que el Facebook únicamente sirve para vender, no solamente sirve para vender, sirve para posicionar. Y los reels en este momento en Facebook están saliendo como una rueda de carruaje, dirían en antigüedad, hacia abajo y sin freno. Es increíble que coloque usted un reels con un hashtag, y le digo con conocimiento, he hecho la investigación, y que en menos de cinco minutos alcance 500 vistas. Cuando antes usted ponía 14 hashtag y no tenía ni siquiera una vista. Entonces hay que comprender. Es por eso que alguien dice, yo quiero, sí, pero hay que comprender cómo esa idea nos puede a nosotros beneficiar. Para eso es necesario ocupar guías. Para eso es importante saber qué hacer, entender, precisar. Ahora, en este caso, traemos esa particularidad de poder entender qué es lo que deberíamos nosotros presentar en una adaptación de ideas exitosas a nuevos mercados. Cómo hacer que lo nuestro pueda ser agradable, pueda ser no de choque, ¿verdad? Yo siempre, a los que están acá y van a ocupar redes sociales, nunca borre comentarios negativos. Nunca. 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 Responda. Adecuadamente. Pero nunca borre. Aunque le insulten, aunque le digan, eso le da interactividad, eso le previene, en este caso, para que otras personas puedan ver, para que otras personas, eso tiene un alto precio. Y uno se da cuenta después, ¿verdad? Y hay un amigo en este momento que tiene una empresa, es una empresa pequeña, ¿verdad? O sea, 35 personas, y se equivocó en algo. Es de servicios, ¿verdad? Y lo han atacado como han querido. Yo le digo, deja. Y no pongas al bot para que respondan. Ponía al chico del community manager, no con una respuesta, sino que disculpando. Si nos hemos equivocado, hay que disculparnos. Es un elemento. Y deja que, si te insultan, deja. Esa interactividad. Tú querías estar en las redes, sí. Ah, bueno, ahora es el buen momento. Ocúpate, estás en la cúspide. Todos te están atacando, perfecto. Va a llegar un momento en que el algoritmo va a representar, va a ver que hay interactividad directamente, y te va a posicionar. Por curiosidad, Concepción va a entrar ahí a ver tu sitio. Por curiosidad, Tatiana va a entrar a ver qué es lo que pasa. O sea, yo de repente veo algunas, 140 mil vistas. ¿Qué pasó? Pero de repente veo 20 likes. Es que hay algunos que no les gusta dar likes. Hay una tendencia, hay que interpretar. ¿Verdad? ¿Por qué no? Le gusta ver, pero no le gusta probar. O todo lo contrario, desaprueba. ¿Verdad? Desaprueba. En ese hemisferio, metámonos ahora para poder explorar cómo podemos nosotros ser versátiles para colocar una idea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos diseñar para adaptar una idea? ¿Y qué está puede hacer apetecible? ¿Qué está puede hacer agradable? No hay cosa más terrible que estar en un lugar donde las ideas hasta huelen mal, ¿verdad? Alguien me decía ahora, ¿cuál podría ser una técnica? Hay un colega que me decía, ¿qué puedo hacer yo ahora que voy a entrar en una entrevista con una de las personas que pueden comprarme? Yo le decía algo tan burdo y algo tan sencillo de una idea exitosa. Yo le dije yo, si yo fuera tú, olería bien. Una persona que huele bien, independientemente de cuál sea el género que está frente, es algo que crea una sensación de agradabilidad. Indudablemente hay que saber qué es oler bien, ¿verdad? Y no ofensivamente, no como usted ha sentido aquellos perfumes que pasan y usted siente que se desmaya por un momento, ¿verdad? No, estamos hablando de eso. Yo le decía, llévate en este caso una barra de Holtz. Y si los aguantas, sorritone. Porque no hay peor cosa que el olor. El olor es algo perceptible. Y por eso es importante tenerlo claro que para adaptar una idea hay que tomar el entorno, hay que conocer el entorno. Es preferible que alguien le diga, qué agradable es su loción. ¿Y cuál es? Y usted ya agarra hasta puesto, ¿verdad? Y le encanta. Pero sería fatal. No va a poder adaptarse. Que alguien de repente ni siquiera pueda percibir. Recuerde, estamos en un mundo de percepciones. Y como emprendedores, son percepciones. Si la percepción es negativa, entonces habrá un elemento negativo. Entonces, en los nuevos mercados, ¿qué vamos a ver en nuestro encuentro este día? Traigo una conferencia para ustedes que les va a interesar. Y lo que quiero es presentarle una guía de cómo adaptarnos en ese proceso de ideas y definir un poco qué es exitoso. Porque alguien de repente puede decir, ¿exitoso es dinero? No necesariamente. ¿Exitoso en este caso es pertenecer a un mercado? Es interesante. ¿O a la industria? Vamos a describir esta guía en partes, en etapas, para que podamos nosotros dosificar y evaluar si estos pasos no son útiles. Porque le voy a decir, debe de identificar cada guía que usted llegue a su mano y saber qué elementos son los valiosos o si son todos los que usted puede tomar. Y le adelanto algo para que la competencia pueda lograrse. La competencia es que usted pueda y yo pueda identificar esa guía de una manera. Usted no sabe en qué momento puede esto ser la punta de lanza para todo su proceso de vida. Repito, usted no sabe si esta reunión que estamos teniendo de emprendimiento puede ser su punta de lanza para desarrollar todo lo que es un proceso de vida. Y es por eso que nos interesa presentar la guía. Y cuando hablamos de una guía, indudablemente estamos hablando de una guía sencilla para adaptar ideas en nuevos mercados para emprendedores. Déjenme quedarme un momentito en el título. Es una guía sencilla. ¿De qué es la sencillez? ¿Qué es pragmática? No es algo que de repente no se puede entender. Es pragmática, quiere decir práctica, evocada directamente. Y es por eso que de repente colocamos ejemplos en cada uno de los pasos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se adapte la idea que usted trae y entendamos éxito de acuerdo a nuestra perspectiva. Por ejemplo, para mí éxito tiene diferentes connotaciones. No sé para usted. No sé si se queda con alguna de las que yo voy a dar antes de comenzar la guía. Éxito para mí es tener una cama y poder dormir tranquilamente. Ese es éxito para mí. Para mí es poderme levantar en la mañana y decir que increíble. Voy a hacer algo que me encanta. Éxito. Éxito es este día vamos a construir algo maravilloso. Vamos a llenar necesidades y estas personas van a ganar y yo voy a ganar también. No me voy a hacer únicamente, no, no, va a haber ganancia para mí. Yo recuerdo que alguien me dijo, usted es muy metálico. No, no, no soy metálico, pero de algo hay que comer, ¿verdad? No creo que usted se levante este día y diga, por ejemplo, le diga ahí a Daisy o cualquiera de los que estamos acá, mire, yo quiero que durante estas dos semanas usted me regale su salario. Usted me diría, está loco. Entonces, somos prácticos, pero realistas y eso en determinado momento nos lleva a poder colocar una guía que sea práctica, que nos lleve a nuevos mercados. ¿Sabe qué son los nuevos mercados? Aquellos que jamás usted pensó que podía alcanzar. El problema es que a veces tenemos temor de no haber llegado a esos mercados. ¿Por qué? Porque no podemos solventar quizás sus necesidades. Y lo primero que hay que hacer para llegar a esos mercados, el primer paso de la guía dice que hay que evaluar, ¿verdad? Si la idea que tenemos es exitosa y cómo definimos esa idea exitosa. Porque alguien me decía, ¿cómo evalúo si la idea que yo tengo sobre mi emprendimiento es exitosa? Hay que identificarla. Hay que identificar. Recuerdo que a un señor que es el dueño de Microsoft le hicieron una entrevista. Y usted sabe muy bien de quién estoy hablando. Y le dijeron, porque a él le acusan de que él ha tenido, ha reunido diferentes ideas y formó Microsoft. Indudablemente fue así, ¿verdad? Una idea exitosa o identificar una idea exitosa no significa totalmente pureza. Es que hay que elegir una idea o un producto que quizás ya esté en el mercado y que haya tenido, pero que tú puedas, en este caso, dirigirlo a un mercado que no está siendo atendido. Se lo vuelvo a repetir, para identificar muchas veces, queremos a veces inventar el agua tibia. No, no, no. Quizás ya está el producto, ya está la idea, pero hay una zona de mercado que no has atendido. Hay una área que no has atendido. ¿Por qué de repente la comida rápida atendió los desayunos? ¿A quién se le iba a imaginar que llegaría un momento en El Salvador entre los años ochenta y nueve y parte de los dos mil, que de repente la comida rápida entraría en en boga de lo que eran desayunos y cenas? Nadie iba a pensar quién se le ocurría que alguien iba a estar en un lugar a las seis y cuarto esperando que abrieran. Es por eso que de repente algunos vieron que esa idea les empezó, en este caso, a colocar en el mercado. Pero algunos lo que hicieron no solamente fue imitar, sino buscar un mercado actual, un mercado que estaba desprovisto. Siempre hay un mercado. Tenemos tanto del mercado que nosotros, en este caso, podemos avanzar sobre esas áreas que no han sido atendidas. Por ejemplo, en una tienda de ropa, y coloco el ejemplo de tienda de ropa porque en este momento nosotros estamos trabajando sobre una tienda de ropa, se los contaba a ustedes. Es un emprendimiento. Indudablemente la persona quiere crecer, tiene el apoyo de un cooperante y nos han contratado a nosotros para poderlo. Entonces, en una tienda de ropa, en el lugar donde nosotros estamos, que venda un tipo de línea, aquí habla de moda sostenible, es un término muy técnico para este humilde servidor. Si diría, en este caso, una española, tío, que estoy hablando, en este caso, de las colecciones de Zara, que ya no están en boga. Estas son más baratas. Yo no sabía que, en este caso, una tienda como la que acabo de mencionar y que se me salió el nombre, en España, no es de las mejores. Acá en nuestro país sí. Pero diferentes contextos. Entonces, ¿qué me quiere decir con el primer paso? Es que otro probablemente ya lo hizo, pero hay un mercado que no está cubierto. Ese le debería a usted dar atención. Y ese va a ser su valor agregado. Y probablemente se va a convertir en el valor plus. No solo va a poder competir, sino que va a tener calidad en la conducción. Entonces, analice un poco eso. ¿Esa idea ha sido exitosa? Sí. ¿Y qué le hace especial? Ah, que la ropa ha tenido éxito porque ofrece productos de alta calidad y promueve la sostenibilidad. Y ojo con esto. Primer paso. Entienda usted que las ideas, en este caso, se pueden mejorar. El secreto del éxito es adaptar las ideas que tú y yo tenemos al mercado que deseas conquistar. Ese es el éxito. Adapte aquellas ideas. Adapte aquellas ideas. No todo, en este caso, está muerto. Hay gente que no está cubierta. Hay grandes proporciones que no está cubierta. ¿Por qué en este caso un señor, verdad, a quien yo debo parte de una beca que yo tuve estudiando? Un señor se le ocurrió poner un centro comercial grande porque vio que había un mercado no cubierto y tenían que ir hasta casi el centro de San Salvador para que ahí hubiera, en este caso, un despliegue. Y empezó y ha dado resultado. Había, por ejemplo, no, ya supe, son los centros comerciales, ya hay demasiados. Hay mercados que no están cubiertos y te da la oportunidad de que ese elemento sea el secreto de éxito, lo que tú puedas aportarle. ¿Qué puedes aportarle? Es tan evidente que puedes aportar algo muy propio. Si estamos hablando de tiempo, ¿podemos concursar en tiempo? Claro que sí. Entonces, identifica la idea que ya ha sido exitosa. Agrégale una variable para poder conocer qué mercado no se está atendiendo y luego agrega un elemento de identidad propia. ¿Sabes qué es identidad propia? Yo le dije al día de ahora a una persona que estoy cansado que me llamen por tarjeta de crédito, que no quiero. Pues después no me ayudan a pagarla, ¿verdad? Pero ¿sabes qué curioso es? Que aún cuando le dije siete, ocho veces a la persona, la persona me escribió en el WhatsApp y me dijo, estoy en la orden. Si al caso surge una necesidad, durante cualquier momento de este mes o el siguiente mes, yo tengo una solución para ser cubierta. Yo dije, yo qué persistente. Pero déjeme decirle, de repente, a veces probablemente, primero Dios nunca sea así, pero a veces eso abre puertas. Primer paso. Déjeme ir al segundo paso. Lo hemos estado diciendo. Hay que investigar nuevos mercados. Identifica un nuevo mercado. Es que cuando no identificamos, pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, hay que investigar dónde encajamos. Por ejemplo, ¿cómo podemos en determinado momento elegir un nuevo mercado? Aquellos mercados que de repente la gente no llega. Hay que expandirnos en lugares en donde muchos quizás no conocen el producto. Y le voy a poner un ejemplo claramente de una sobrina mía, odontóloga. Recuerdo que dialogué con ella hace muchos años, cuando ella había salido. Y me dijo, está saturado San Salvador de odontólogos. He puesto dos veces en dos locales y no puedo lograr. Y me dijo, voy a investigar dónde debería yo de colocar mi negocio. Y paz, se le enciende a ella, verdad, el investigar mercados que no estaban cubiertos. Y ¿sabe lo que hizo? Empezó a ver dónde es que, en qué lugares no se tenía un odontólogo y ahí había remesa. Y se fue a colocar a dos lugares donde hay remesa fuertemente. Y ahora, en este caso, tiene dos propiedades y han nombrado la calle del pueblo en honor a su apellido. Yo dije, increíble. Eso en menos de ocho o diez años. Increíble. Entonces, hay que investigar. Hay que estudiar dónde está la demanda. Hay que, ¿y cómo se investiga? Hay que realizar encuestas. Hay que ver dónde está el dinero. Hay que ver quién, en este caso, no se le está llevando. Es, es, de repente, ¿sabe qué? El adulto mayor muchas veces no se le atiende. El adulto mayor es alguien que tiene capacidad de compra y no se le atiende. Es que hay que saber dónde está el mercado que no está atendido. ¿Y cómo puedo hacer, Marvin? Investigando. ¿Quién recibe remesa? ¿Cuándo recibe remesa? ¿Y cómo puedo hacer esto? Mire, ahí hay un sitio, una website, donde venden datas. Las datas le permiten a usted, en, en, yo sé que hay una asociación de emprendedores que compra datas para poder estar informado de lo que pasa. Y saber los mercados, saber a qué horas colocar tu anuncio. Si tomas tu marketing digital con nosotros, en inglés corporativo, te vamos a enseñar a qué horas, cómo hacer, cómo diseñar un contenido. Es importante. Entonces, hay que estudiar la demanda. Y hay que comprender que la competencia tiene algunos elementos. ¿Quiénes son? ¿Qué ofrecen? A mí me gusta investigar los tutores virtuales. No sé si a usted le ha interesado investigar la gente que hace lo mismo que usted. No sé si usted ha investigado. Pero a mí me gusta investigar la gente que hace lo mismo que yo hago. Y me pongo a escuchar, me pongo a escuchar quizás la misma facilitación. Y yo digo, esto sí haría. ¡Qué interesante! Esto no lo haría. Esto sí lo haría. Ok. Hay que comprender a la competencia. Hay que ver quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Y qué ofrecen? ¿Qué descubren? Bueno, si usted descubre un mercado, es que no le estoy diciendo que es fácil. Hay que investigar. Pero le tengo un dato importante. Estamos en la era de la información. Y podemos investigar en este mar increíblemente. Se mete, en este caso, en la web. Y usted puede colocar cuál es el municipio en donde puede tener mayor incidencia un producto determinado. Y hay información sobre eso. Es que la verdadera innovación radica en adaptar las ideas probadas con nuevos desafíos. Sí, ya alguien está vendiendo eso. Pero no ha abarcado un mercado. Porque no sabe quiénes son la competencia y qué ofrecen. Por ejemplo, alguien me dijo hace poco. Yo quería comprar. Tenemos una propiedad un poco lejos. Y le digo, quiero comprarte el producto. No, no, hasta ya no vamos. Yo dije, qué interesante que hubiera un servicio de transporte que pudiera llevar lo que sea, donde sea, a un precio accesible. A gente que de repente ya, o ya no hay zonas rojas. Ahora puede entrar alguien de repente y a usted se le hace el costo mucho más barato. ¿Por qué de repente? Yo veo en las aplicaciones cuando pido algo, 99 centavos. O sea, eso ni siquiera para dar la vuelta al pobre motociclista le alcanza. Pero ese es el mercado en el cual estamos. Investigue quién es su competencia. ¿Qué ofrecen? Usted dice, ah, ofrecen esto, esto, esto. Ay, pero no ofrecen esto. No ofrecen eso. Exactamente. Ahí le va a hacer usted clic rápidamente con el servicio y con el producto. Hay que investigar los nuevos mercados. Pero investiguemos también qué es lo que están demandando. Pero investiguemos también la competencia. Porque ahí va a encontrar usted cómo hacer las cosas diferentes. Díjeme ahí rápidamente el paso número tres. Y no menos importante. Hay que adaptar las ideas de una manera precisa. Alguien dijo, personaliza lo que haces. No hay cosa más linda que a usted le envíen un producto que lleve su nombre. No hay cosa más linda que alguien pueda cubrir y resguardar lo que usted ha solicitado. Y que no esté, en este caso, en boga de todos. Es que hay que adaptar nuestro producto a un servicio para satisfacer aquellas necesidades y preferencias que tiene un nuevo mercado. Por ejemplo, si es popular, hay que considerar los estilos de adaptación de la cultura local. Yo le voy a ser bien honesto. A mí no me gusta ir a comprar donde están los grandes baffles y empieza. Y usted pasa a la par del buffer y hasta siente el aire del buffer, ¿verdad? No me gusta. ¿Por qué de repente me gustaría comprar y saber esto para qué? O de repente usted llega a un almacén y ¿en qué le podemos servir? Ah, yo siempre le digo, solo estoy viendo. Se lo puede medir. Si usted quiere, yo digo yo, pero si yo, y de repente estoy viendo unos boxers. O sea, déjeme aunque sea ver si me lo voy a poner rojo, verde, lo que sea. Pero la señorita no me deja tranquila. Este ya sabe de qué almacén estoy hablando, ¿verdad? Y de repente hay que ajustar claramente la personalización de examinar qué tipo de clientes tienes. Hay que ver en qué zona estás. Hay que ver cómo reacciona. A mí me encanta cuando alguien me dice, si necesita algo, voy a estar por acá cerca. ¡Wow! Y dije yo, me analizó rápidamente. El tipo de cliente. Hay que adaptar nuestra idea a la oferta que le estoy haciendo al cliente. Es que debes ajustar la estrategia de marketing. Modifica la estrategia. Tú piensas que en este caso metiendo 400 dólares en lo que es publicidad, va a poder, alguien me decía, es que le voy a meter publicidad. No siempre es eso. Hay que modificar nuestra estrategia. ¿Cómo llegar a nuestra audiencia objetiva? Por ejemplo, los anuncios locales a veces son importantes y son importantes. Pero, por ejemplo, yo le decía a alguien, a veces se desprecia a los influencers porque hay una degradación muchas veces de los influencers. Un influencer es contemplado aquel que supera 10 mil, ¿verdad? Algunos lo contemplan así. Pero el influencer tiene que ver con dos cosas, penetración e impacto, que puedan, en este caso, tener interactividad. Que cuando usted le contrate para una mención, rápidamente pueda, en este caso, reflejar que hay una movilidad de venta. Esa es la mejor. Entonces, hay que visualizar porque, indudablemente, hay algunos que cobran una fatalidad, ¿verdad? Hay una cosa increíble, ¿verdad? Yo estaba platicando con uno de ellos ahora y me dice, me voy a ir esta semana para el no sé qué, que está allá en tal parte. Y es que me lo dan y lo voy a anunciar. ¡Wow! Y cuesta 800 dólares y se va con tres personas. Hay que saber también si esto es nuestra mejor estrategia de marketing. A veces nuestra estrategia de marketing es tan sencilla como, lo que tú necesitas, lo tenemos acá. Y una fotografía, yo no sé a quién se le ocurrió poner fotografías sin precio. No sé en qué mundo está. Pero entiendo que son los community managers, una ola que salió, que dice, es para tener mayor interacción. Ponen el producto y no ponen el precio. Y esa es la estrategia de marketing que tiene. No sé si usted le ha pasado, usted dice, qué bonito lo que está. Entonces, precio. Usted ha visto que todos ponen precio, precio, precio. Y le dicen, le hemos contestado en un DM. ¿Y por qué no ponen en este? Alguien me diría, sí, quieren interacción. Pero eso no compra. Eso no compra. Verificado. Verificado completamente. El que alguien le conteste no garantiza una compra. Si usted pone el precio, eso sí puede garantizar. De cinco que preguntan, en este caso, punto dos, de acuerdo a la última estadística, se interesan por comprar cuando de repente hacen esa estrategia de marketing. Pero cuando pone un precio usted, de cada dos que preguntan, uno compra. Uno compra. Entonces, hay que ajustar la estrategia de marketing, que es, ¿cómo vamos a llegar a la mente, a la vista? ¿Cómo vamos a percibir? ¿Cumple usted con aquellas cosas y requisitos legales? ¿O está únicamente colocando, como por ejemplo, lo que han hecho algunos, que colocan fotografías que no responden al producto ni al servicio? Eso es una burla. Déjeme rápidamente el cuarto paso. Planifique y ejecute. Esto es lo más dañino del salvadoreño. Emprendedor. No quiere planificar. Es una pérdida de tiempo. No, eso no es para mí. Sí, para poderte expandir, tienes que crear un plan simple, sencillo, con objetivos. ¿Sabe qué es un objetivo específico? Crea acciones que usted va a hacer con recursos que usted tiene. ¿Qué quiere? ¿Quiere abrir una tienda en seis meses con un presupuesto definido? ¿Cuánto tiene o no tiene? La otra semana, le recuerdo de este ya, la otra semana tiene que tener una idea de emprendimiento si no es que ya la tiene. Asigna recursos. Los recursos son necesarios para hacer un presupuesto personal y ahora del emprendimiento. Con eso vamos a hacer expansión. Si no hay presupuesto, no va a haber crecimiento y no va a haber desarrollo. Implemente un plan. ¿Sabe qué es un plan? Colocar en orden nuestras ideas. Eso es todo. Lo dijo Peter Sengler. Coloque en orden las ideas. Ese es un plan para poder expandirnos. Es que no hay otra forma. Si usted quiere promocionar, en este caso, su emprendimiento, su tienda, su producto, su servicio, ponga en orden. Eso es un plan. Vamos a ver lo que es una matriz de un plan. Objetivos, metas, macroactividades, estrategias, tácticas, proctor, niveles de verificación, cumplimiento y todo aquello que sí. Pero mucho más importante es poner en orden. Y poner en orden significa, en este caso, medir lo que estamos haciendo. Y es el último paso. Hay que medir. Establezca usted las métricas. ¿Cómo usted? ¿Qué es una métrica? Es un comparativo. ¿Cómo voy a iniciar? ¿Y cómo quiero estar dentro de dos meses? Mida el nivel de satisfacción de las ventas si la gente se siente satisfecha. Yo, a algunos de ustedes, les he preguntado en mensaje, ¿cómo se siente usted con el curso? Algunos me dicen, mire, fíjese que esto es, esto es, ah, interesante. Me interesa a mí, porque yo quiero que usted esté completo. Estoy colocando el fundamento para que la próxima semana podamos empezar a agregar herramientas. Esta es la segunda guía que vemos. Realice un seguimiento constante. Mida y evalúe. Pregunte, ¿cómo se siente? ¿El producto está bien? ¿El servicio está bien? ¿Qué le gustaría, en este caso, que mejoráramos? Eso le va a ayudar en las ventas. Eso le va a ayudar en el posicionamiento. Ese le va a ayudar, aunque no se haya vendido, la gente va a saber que usted está cerca. Y para optimizar la estrategia no hay otra cosa que aprender a recopilar datos. Tiene que llevar datos. Tiene que, en este caso, tener datos. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto compró? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo es lo que hace? Esto le va a ayudar a mejorar el rendimiento. Y le permite, en este caso, que cuando hayan ventas, que en este caso están bajas, poder acudir a esos datos y redefinir la estrategia. Las estrategias no solo se montan a través de publicidad. Se montan también evaluando cuáles han sido nuestras fragilidades. No sé si usted ha visto cuando alguien pone, nueva gerencia. ¿Qué estaba diciendo? Que la gerencia anterior es la que nos servía. ¿No ha visto en algunas gasolineras o algunos lugares? Nueva gerencia en un restaurante. ¿Qué está diciendo? Hay una nueva forma de atender. Hay una nueva forma de atender. Muy bien. Santo San Juan. Veamos. Buenas noches. Algunos están por acá ya. Bienvenidas, bienvenidos. A ver, voluntarios levantando la mano. Ya vi la mano de Cecilia del Carmen Hernández Sotelo levantada. ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. ¿Con qué se queda, Cecilia? Y empiezo a notar acá ya sus asistencias. La verdad, con lo de las redes sociales, ¿verdad? Porque, la verdad, sí me interesa bastante porque hace poco empecé como un emprendimiento. Yo trabajo, pero aparte de eso, siempre me han gustado las ventas, el área de las ventas, la atención al cliente. Y, pues, he comenzado a vender ropa, pero más que todo jeans de mujer y de caballero. Pero me cuesta mucho como saber cómo iniciar, cómo ofrecer en las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. Porque es como, ¿cómo hago para obtener seguidores, va? O personas que vean la página. Entonces, sí, la verdad, me quedo con bastante de eso porque yo, en Zafar siempre, saqué asesor de venta. Entonces, es como, ya he aprendido bastantes cosas con los clientes y todo ese, bueno, eso fue como, donde yo estudié, de una sola vez me ubicaron a la empresa donde estoy. Llevo seis años ya ahí, en la empresa. Y, la verdad, me gusta bastante el tema de los clientes y siento yo que, sí, lo que me cuesta más que todo es lo de las redes sociales, va, cómo manejarlas. Porque quiero como ponerla en práctica con mi emprendimiento ahorita porque como he comenzado a vender, pero prácticamente con los amigos, con las personas que conozco. Se llama Red Natural, ¿verdad? Con la que comenzó. Ajá, sí. Cecilia, ¿y usted cómo le gustan los gyms? ¿Stretch? ¿Normales? ¿Qué clase de gyms le gusta a usted? A mí me gustan el stretch y skinny. Ah, ok, skinny, ok. ¿Y de qué marca le gusta en este caso, Cecilia? Dije así que eso es como, o sea, nunca he tenido una marca específica, sino que he buscado el que más me dure. Ok. Ay, entonces eso, prácticamente estoy como comenzando a conocer las marcas y decirle al cliente, porque obviamente para poder vender, yo sé que necesito conocer el producto, ¿verdad? Porque si usted no conoce el producto, ¿cómo le va a vender el cliente? Entonces eso me está costando bastante, porque la persona que me vende, ¿dónde voy a comprar? Bueno, contestan como allá al año cuando uno le pregunta algo. Y a mí me están preguntando, más que todo ahorita en WhatsApp, les ofrezco a todas las personas que conozco, y me dicen, ¿y qué marca es? ¿Cuánto dura? Y me hacen muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, yo no conozco mucho, pero la persona que, o sea, me despacha, se puede decir, porque no me vende. Entonces, es como, me viene a contestar al siguiente día, y yo le digo, mire, yo necesito conocer la ropa, o sea, porque algunos me dicen de dónde viene, cosas por el estilo. Entonces siento que me está costando como bastante eso, porque no conozco bien las marcas, no sé cuánto le va a durar el cliente, y si se destiña, si estira muy rápido y todo eso. Pero ya el cliente ya le dijo, no sé, si usted se ha dado cuenta, haga un checklist, haga una lista, ese es el principio de la venta, haga una lista de todas las preguntas que le han hecho los clientes, como por ejemplo, destiñé. Bien, fíjese que hubo en Facebook, había un anuncio que salía intermitente de unos gyms, y me llamaron la atención, y le escribí a la persona, ¿verdad? Me metí el perfil, y vi que había pagado publicidad, y lo curioso es que estaba viendo que la etiqueta no era la original, y le pregunto, yo todavía sonso yo, ¿verdad? Esas preguntas hay que anotarlas, Cecilia, ¿qué cosa? Todo lo que le pregunten el cliente, esa es dato, y eso es oro para usted, porque eso usted tiene que llegar a poderle dar respuesta. Y le pregunto, ¿verdad que no veo las viñetas si no son de marca, verdad? Y me dice, estoy a la orden, cuando quiera, me puede llamar. Ahora, no, le digo yo que si no son de edad, un gusto saludarle, o sea, o no sabía, o quizás dijo, este es un sonso, que no ve que no tienen las viñetas, ¿verdad? Que no son los propios, ¿verdad? Algo así, ha de haber dicho, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? ¿Para qué estás preguntando si ya sabes que no es? Entonces, Cecilia, si yo puedo darle el mayor valor, ¿sabe lo que yo hago? Mientras el cliente me está preguntando y todo eso, yo hago una lista de todas las preguntas que ellos me hacen. Eso es un tesoro y vale dinero para usted. Por ejemplo, destiñe, eso es importante, ¿verdad? Porque le va a preguntar a alguien, mira, ¿y este por qué vale 15 y este vale 38? A mí me dijo alguien, en este caso, en un lugar que yo fui a comprar, le digo, mire, ¿por qué este vale 72 y este vale 50? Ah, me dijo, porque este, cuando lo lave, se va a encoger y este no. Entonces, esas preguntas valen oro. Todo lo que le pregunten, anótelo. Se llama checklist, verificando. Después, vea qué preguntas son las más recurrentes. No es la clase de venta, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las más recurrentes? Y de una sola vez, esas preguntas, usted las va a poder convertir en estrategias, porque con eso vende. Porque le van a preguntar, ¿qué precio tiene? ¿Qué tipo de lona es? ¿De dónde vienen? De una sola vez, yo recuerdo que Hermar Place dice, de Colombia, ¿verdad? Tela de stretch, ¿verdad? Sale el video y le hacen así, ¿verdad? Y no sé qué, ya todas las preguntas están contestadas. Y se queda, y si hacen más preguntas, hay que anotarlas. Hay que anotarlas, Cecilia. ¿Sabe qué? Va por el buen camino. Porque usted ya se dio cuenta que le están preguntando. Anote todo eso y pregúntelo. Pregunte, pregunte, pregunte a quien le distribuye. O métase a ver qué es lo que los demás, la competencia está haciendo. Eso es oro. Y anótelo, anótelo, porque esas serán sus estrategias de venta. Sí, gracias. Ahí vamos a ver el curso de ventas, ¿verdad? En el área de marketing digital, se mete. Señorita Francia, ahí la espero. Señorita Francia. Mándeme, dígame, I don't know, listen. ¿Y ahora? Hoy sí. Hoy sí, ok. Lo que me, lo que me, con lo que me quedo de todo, bueno, todo estuvo bueno. Pero quizás sí lo ideal es como realizar una planeación, como realizar una lluvia de ideas. Y eso es importante, ¿verdad? Que muchas veces creo que, hablo por mí, tenemos miedo como a realizar una lluvia de ideas y ponerle como un paso a paso. Y a veces poder determinar ese paso a paso se vuelve algo complicado porque nunca sabemos cómo comenzar. O sea, me refiero a este puede ser el paso uno, el dos, el tres o el cuatro. O por orden de prioridades, de acuerdo a los objetivos que también nos hemos planteado. Entonces, crear una planeación, ya sea de publicidad, que es una cosa aparte, marketing, otra cosa aparte, etcétera, etcétera. Es tan importante para poder tener como una dirección hacia donde queremos llegar. Y eso, creo que es importante tomarnos el tiempo y sentarnos para poder evaluar cada paso que queremos realizar. Entonces, así que me quedo con las planeaciones, que creo que ahí está en mi checklist ahorita para poder sacarlo lo antes posible. ¿Cómo le gustan los jeans, señorita Francia? Cecilia, ¿cómo le gustan los jeans, señorita Francia? Cecilia, ¿cómo le gustan los jeans? ¿Stress? ¿Verdad? Perdón, que sean cómodos. ¿Que sean nada de skinny? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero que sea de algodón más que todo. ¿Algodón? Algodón, sí. Ok, algodón. ¿Colores? ¿Colores favoritos? Color, mi preferido es el color negro. ¿Negro? Ok. O blue jeans, está bien. Ok, ok. Color azul oscuro, azul celeste. ¿Cómo le gusta el azul? Azul oscuro, está bien. Ok. ¿Los precios a ustedes le interesan entre $35, $50 o cómo estarían? Entre $35 y $50. ¿De acuerdo? Que la tela sea duradera, que no se destiña tan rápido, que sea cómodo. ¡Guau! ¡Guau! Empiezo a vender, por favor, síganme, por favor. No, ya, ya, con Cecilia vamos a hacer competidos. Es que es cierto. Mire, hay una empresa que vende jeans acá y la señorita Francis y Cecilia me han dado, en este caso, en el toque. Llegaron a venderle a un amigo, que estaba en la cafetería con él, ¿verdad? Estaba tomando un café. Y le llegaron a dejar ahí los jeans. Y en el papelito que le habían, en este caso, colocado, decía, si no le gustan, ¿verdad? No tengan ningún problema. Los puede regresar. Yo me quedé, dije yo, tan seguro. Pero todos son skinny. Aquel que le gusta bien apretadito, ¿verdad? Entonces, así como Evelyn Lissette Juárez Flores nos va a decir con qué se queda. Buenas noches. Quizás con lo más importante es, en caso, va la planificación, ¿verdad? Porque con la planificación, yo quizás siempre me ha gustado planificar todos los tiempos. Porque cuando uno planifica, planificar no es solo decir, ah, voy a hacer esto y ya estuvo, sino que planificar, saber lo que va a utilizar, saber cómo lo va a utilizar, ver la forma en que se va a obtener lo que se necesita, pues, y ver la forma en que se puede generar cualquier negocio o cualquier emprendimiento, ¿verdad? Y ver a quién, a qué tipo de gente se le va a llegar con el negocio, ¿verdad? Porque cuando uno no planifica y cuando uno no tiene claro, cuando uno dice, no, a cualquiera, quien lo vea, que me lo compre, posiblemente puede ser que, en mi opinión, va, que puede ser un error. Porque así es como que dice, el que mucho abarco, poco aprieta. Entonces ya cuando uno ya sabe, no, es que yo voy a vender un ejemplo, solo zapatos para mujeres o solo zapatos para hombres, entonces uno ya tiene un mercado. Y ya como que va delimitando y dice, bueno, solo para mujeres, zapatos, ¿ok? Y las mujeres que les gustan solo de un color, de otro color, ya va delimitando, bueno, para edades, para grandes, para pequeños, altos, bajitos, de oficina. Entonces uno va como pensando y a veces dice, bueno, mi economía no me da para empezar con todo, pero veo que hay más mujeres de oficina, así que voy a empezar con zapatos de oficina. Y ya de ahí, si todo va marchando bien, pues uno va ampliando un poco más el negocio, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, voy a probar con este y que solo le da dos meses y dice, bueno, no me funcionó y ya va a cambiar. Y a veces no es que el producto o a la gente en la que llegue no funciona o no compre, sino que la forma en que nosotros lo damos, es decir, como que vender es crear la necesidad al cliente, pues, de que usted necesita esto, aunque realmente no lo necesite. Entonces es como llegarle al punto, un ejemplo de las mujeres, sabemos que las mujeres son bien vanidosas, que sabemos que las mujeres aquí, que ven algo por el color, que para cada ocasión, que este es para ahorita, que este es para más, más, más. Entonces, cuando uno se pone, yo siempre, yo empecé un negocio, entonces ya hace como dos años y yo me empecé con zapatos tenis. Yo me acuerdo que yo le ayudaba a vender a alguien más y esa persona me daba cinco dólares por cada par de zapatos que yo le vendía. Y ahí yo fui ahorrando y fui a comprar una media docena y empecé, con media docena empecé y hacer envíos cerca de mi casa. O yo era la encomendista, no era envío, yo era la encomendista. Aquí le mandan, decía usted, ¿verdad? Aquí le mandan. La encomendista y la encomendista era yo. Pero así de poquito a poquito y de ahí yo me ponía, bueno, a mí este zapato no me gusta. Yo me puse en ese caso porque a mí los tenis no mucho me daban. Entonces yo dije, bueno, voy a probar con algo más y empecé a probar con zapatos formales. Entonces yo dije, bueno, a mí los zapatos me gustan que no pesen, a mí me gustan que sean cómodos, a mí me gusta que sean neutros, que puedo utilizarlos con diferentes ropas. Y así empecé a elegir los estilos y así van. De ahí cuando ya la gente, yo ocupé Facebook. Eso se llama buyer persona, un cliente ficticio, todo lo que acaba de decir Evelyn. Vea cómo le gusta, qué clase de producto. Excelente Evelyn. De ahí dije, bueno, voy a probar con Facebook, que no me cobra, dije yo. Entonces y lo voy a poner en marketplace. Y de ahí me preguntaban y me preguntaban y como de 10 que me preguntaban, solo uno me compraba, la que me quería comprar estaba en Sonsonacci, yo no le podía llegar a entrar. Entonces y así fue como que de ahí fui delimitando más la publicación para, digamos, para no perder tiempo, por decirlo así. Porque ya era bien completa. Antes solo ponía, digamos, envíos a las zonas específicas, ¿verdad? Y las tallas en cada foto y el precio en cada foto, para que ya fuera un poco más delimitado y la gente me dijera, quiero este, o tiene este, tengo esta talla. Entonces a mí me sirvió bastante lo de las redes sociales, la verdad. Pero de ahí no pude seguir con eso mismo, sino que el negocio pasó a mi hermana por mi tiempo. Porque quieras o no estar con redes sociales, haciendo pedidos, inventarios, estar llevando, quiere tiempo. Entonces ya no lo pude llevar, pero ahorita estoy con eso mismo de que quisiera ver qué se puede hacer, porque está un poco estancado. Gracias a Dios, creamos una página en Facebook. Entonces, para darle allí, que le dieran like, que compartíamos y todo lo demás. Entonces para mí la planificación es muy importante. Estoy buscando en qué poder emprender, porque poder decir, tengo los medios, pero no sé en qué emprender. Entonces antes no tenía los medios y me metiré. Entonces hoy que tengo más o menos los medios para poder iniciar, aunque sea algo pequeñito, pero para generar nuevos ingresos, estoy en mi caso personal, estoy en no sé qué, porque no sé cuál es la necesidad, no sé cómo hacerlo. Y no quiero meterme a algo donde yo diga, puya, voy a hacer como una pérdida. Entonces también por eso me metí a este taller, porque yo dije, bueno, hay algo que me van a decir de por dónde me puedo orientar más o menos, dije yo, de todas las opciones que yo tenía. Y con eso me quedo más que todo. En resumen, después de lo que hablo tanto. No, no, no. Ha dicho muchas cosas. Clara, acaba de describir algo que se llama buyer persona. Hay que pensar y crear un cliente ficticio. Por ejemplo, cómo le gusta. Ella acaba de decir cómo le gustaría los zapatos formales. Me es difícil a mí pensar qué tipo de zapatos le gustaría. Cuando veo a alguien que anda un zapato sumamente alto, yo digo, lo primero que se me viene a la mente, cuánto sufre. Es lo primero que se me viene a la mente. Pero alguien me decía, ese sufrimiento tiene, en este caso, un buen rédito porque me veo muy bien, me decía alguien. Ok, perfecto. Entonces habrá que crear un cliente ficticio, lo veremos más adelante, que se llama buyer persona. El buyer persona me guía para saber qué le gusta, qué no le gusta. Hay que pensar cuánto es lo que pueden pagar por este producto, qué es lo que no pueden pagar, quién podría comprar. Fíjese que yo hace más o menos unos cuantos años comencé con esto de la ropa. No sé usted, hoy, porque andamos de casuales, pero no sé usted ha visto que yo he visto solo de negro. No sé si usted se ha percatado. Yo no tengo problema para vestirme. Yo creo que Concepción ya llevó otros cursos conmigo y lo explicaba. Yo tengo exactamente, en este caso, en el clóset, la ropa negra y no tengo problemas para poderme vestir porque siento que para mí era una pérdida de tiempo. Ver qué combina, ver qué es lo que nos hace. Eso en determinado momento puede crear, en determinado momento, un segmento. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Evelyn? El segmento de todo lo que usted tiene, agarre un segmento de ese segmento que ya agarró, es decir, de los 100, agarre 33 que tienen ciertas características propias. De esos 33, agarre un nicho. ¿Qué es un nicho? Haga más pequeño ese grupo. Que son características, ya tienen características. Por ejemplo, mujeres entre 25 y 30 que le gustan los jeans. ¿Verdad? A todas les gustan los jeans, ¿verdad? Tenemos el 33%. De esas, a quienes les gustan los jeans negros, ya dijo la Unidad Francesca, que coincide conmigo, negros, baja al nicho. Ahora hagamos una tribu. Aquellos que les gustan los jeans Levi's negros. ¿Y por qué el Levi's negro? Porque el Levi's original tiene una particularidad. No menos eso en lo poco que dicen que toma la forma del cuerpo. Y ya tiene una tribu. Entonces usted vende únicamente para las personas que le gusta el jeans Levi's. Y si de repente esa tribu la quiere todavía ser más especializada, solo puede comprar stretch y skinny. Rápidamente, por ahí Cecilia nos dio una cátedra también, al igual lo acaba de decir Evelyn. Evelyn ha venido a este, al igual que todos ustedes, pero yo sé que hay conocimiento claro. Lo tienen clarísimo. ¿Qué es lo que hacemos ahora acá? Refrescar, ver herramientas. Por favor, observe las guías. Vea las guías. ¿Cómo es que yo voy a colocar qué mercado no ha abarcado? Por ejemplo, una pregunta que Evelyn hizo. No sé qué hacer ahora. Ok, vea qué producto es el que está teniendo mayor tendencia. Y ahora vea qué mercado no está siendo atendido por ese producto. Ese producto se va a alojar directamente en ese mercado. ¿Por qué? Porque de repente queremos ir a vender donde todos están vendiendo. No vamos a vender. Vamos a vender donde el mercado esté descuidado, donde no esté llegando, donde el segmento, donde el nicho, donde la tribu de repente quiera ciertas características que usted se las puede, en este caso, colocar. Pero sobre todo, no olvide que en este momento estamos colocando el fundamento de guías. Las guías me dicen como pasos que no debo de olvidar. Por favor, le recuerdo que para la próxima semana usted debe de tener ya una idea de un emprendimiento, porque sobre eso vamos a construir ya lo que es un plan de lo que usted debe hacer. Y vamos a meternos un poco con inteligencia artificial, nos vamos a meter con redes sociales, nos vamos a meter y vamos a ir construyendo poco a poco. ¿Verdad? Nos vamos a meter. Creo que no lo hicimos en los grupos anteriores con Concepción, no lo hicimos. Vamos a ver si nos podemos meter en un en vivo, ¿verdad? Ver un tiempo que tengamos, ¿verdad? Cómo hacer un en vivo. Usted ve, hoy se está vendiendo por los en vivos. La mayor parte, bueno, eso viene de hace más o menos ocho meses. Corea lo ha estado haciendo, lo ha estado haciendo Japón, lo están haciendo, en este caso, los chinos lo han estado haciendo en gran manera. Mañana les espero. Le prometo que mañana tengo algo muy especial para ustedes y es un gusto el poder platicar con ustedes. Oiga, qué bonito es escuchar la experiencia de ustedes. Me encanta, me nutre y, por supuesto, mañana tendremos algo que le va a ayudar. Por favor, le recuerdo, le recuerdo, mañana, el lunes, usted tiene que tener ya claro qué tipo de emprendimiento va a lanzar. Y eso nos va a permitir empezar a hacer el proceso. Evelyn, le doy por seguro que al finalizar el curso, usted va a tener claridad qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Cecilia, redes. Aquí tenemos especialistas como la Ciudad de Francia directamente en marketing, ¿verdad? y creo que entre todos vamos a poder construir algo. Qué gusto el poderles ver. Nos vemos mañana, ¿verdad? Siete en punto, por favor, siete en punto, por favor. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.